Agradezco muchísimo la invitación del doctor Manuel. ¿Se escucha? ¿Así ya se escucha mejor? Y sí, nos conocimos en un encuentro que se hizo en el Museo Nacional del Arte, donde se nos invitó a reflexionar sobre este proceso de la conquista, que estamos en fechas de, para unos conmemoración, tristeza, otros alegría, que es la historia de la conquista. Y en ese evento yo presenté las reflexiones que he venido haciendo sobre unas crónicas indias del siglo XVI. Ahora voy a exponer, digamos, una especie de continuación de esa reflexión. El punto de partida es un tanto herético, como podrán escuchar, con respecto a la historia oficial de la conquista y de la historia sobre el México prehispánico, en particular con respecto a las crónicas indias, porque casi siempre estas son retomadas como si en ellas encontráramos la historia prehispánica, y en las cuales se hubiese conservado la memoria indígena prehispánica. El trabajo en el que, las conclusiones a las que hemos ido arribando, conjunto de compañeros en un seminario de historiografía que trabaja en este sentido, es que no podemos considerar esas crónicas de esta manera, que muy por el contrario estas crónicas más bien expresan un pensamiento cristiano, hispánico, de tipo colonial, y que eso resulta un problema para nosotros cuando queremos conocer el pasado prehispánico, justamente. Bien, entonces los estudios se han dirigido a analizar, bueno, cómo es que se produjeron esos textos, qué es, cómo están estructurados y los que contiene, a qué tradiciones culturales pertenece, cómo se fue construyendo esa representación sobre los indios y sobre su pasado, y pues el resultado es que, ahora sí que requerimos una nueva historia, tanto de la conquista como del pasado prehispánico, y que, pues porque la historia, digamos, el canon historiográfico mexicano y de hecho mundial, retoma esta perspectiva y esta visión hispánica cristiana en los textos, de los textos coloniales. Bueno, entonces, paso al contenido de la plática de hoy. En esa presentación, al final discutíamos con los comedios de la mesa y con el público, un tema que se derivaba justamente de ahí, que era la reflexión acerca de ciertas categorías que se emplean para hablar del México prehispánico como la categoría de imperio o la representación del género para el pasado prehispánico. Muchos de estos elementos, pues están contenidos en textos básicos como el de Sagún y desde luego en las crónicas indias. Y el énfasis entonces de la presentación de hoy justamente va en esa dirección. Bien, y el título pues va en este sentido. Entonces, empezaríamos con esta primera imagen. Ustedes seguramente saben cuál es. Y en general, todos los que ven, digamos, este monolito, lo podrán identificar. Si vamos al Museo de Antropología, rápidamente podremos decir ah, es la Piedra del Sol o el calendario Azteca. Es algo que, sin ser especialistas, sabemos. Que todos sabemos y que además, al final, es un símbolo de identidad que puede estar representado en la camiseta de la Selección Nacional, etc. Es como decir, México, los mexicas, rápidamente aparece esta representación. Se utiliza en todo tipo de textos para referirse justamente como a las concepciones prehispánicas. Bien, entonces nosotros, desde luego, asumimos que esto es así. Que frente a nosotros está esta Piedra del Sol y este calendario Azteca. Incluso le otorgamos más significados de los que podría contener incluso el propio monumento. Bueno, esta es la versión que tenemos ahora. Esta es la versión reconstruida. Algunos especialistas se han dedicado a trabajar la piedra, a establecer qué materiales tiene y detectaron rastros de los colores y digamos que así se vería originalmente. Bastante colorida. Bien. Digamos que, en este sentido, parece que hay un saber común con respecto no solo a este monumento, sino con respecto a los restos arqueológicos, en los cuales nosotros ya asociamos rápidamente un conjunto de significados. Yo digo, incluso asociamos más significados de los que estos restos y estos monumentos podrían tener. Este es el caso, por ejemplo, creo que muy entusiasmado este funcionario de Lina al hablar de la Piedra del Sol. Como podrán ver, ustedes dicen, en la Monumental Escultura se nos cuenta, esta es una, le hicieron una entrevista, aparece en la jornada de hace unos años, y dijo, en la Monumental Escultura se nos cuenta el mito de la creación del pueblo mexica por sus dioses al llegar a la vida del quinto sol, cuando el gran astro del mundo se alimenta de los corazones sacrificados y por fin no detiene su andar infinito por el firmamento. De este movimiento perpetuo, nace el hombre en agua que permanece y sería dotado del maíz como alimento. Desde luego, los especialistas dedicados a estudiar el monumento jamás nos dirían que contiene todo esto. No lo contiene. Ahí no leemos ningún mito. No se puede leer un mito ahí. Difícilmente se entiende lo que hay. Se identifican los signos, etcétera, pero difícilmente se podría hacer ahí. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros este tipo de saber, pues no es un simple error. Es decir, no es que alguien un poco entusiasmado exagerara y pusiera un poco más y cometera un error, sino que es algo que le atribuimos a este monumento. Es como la expresión de es por todo sabido. Todos lo saben. Bien, eso nos habla de que hay una representación, una historia que domina nuestro imaginario cultural. Es una historia en la que nosotros decimos así fue el pasado prehispánico. Como decimos, por ejemplo, esto de los sacrificios. Ah, pues era una cultura sacrificial y había muchos sacrificios y corría la sangre. Es algo que nosotros ya pensamos que ocurría. No lo cuestionamos porque ya todos lo sabemos. Y cuando vemos la piedra, pues rápidamente nos orientamos hacia eso. Yo digo, bueno, al público común efectivamente le ocurre. ¿Por qué podría saber de otra mano? ¿Por qué podría tener otro significado? Si la información que se promueve ocurre así. Bien, y aunque una persona nunca la haya visto, por la información que ya tiene, cuando lo ve, se orienta de esa misma manera. Descubre eso. Digamos que ocurre como algo que la neurociencia dice con respecto a lo que vemos y no vemos en el mundo. Cuando alguien, digamos, si salimos, vemos afuera, vemos el cielo y las nubes, alguien dirá, hay tal cosa. Y aunque los demás no la hayamos descubierto, rápidamente todos decimos, ah, sí, ahí hay un borreguito, ahí hay tal cosa. Descubrimos la imagen. Un poco nos ocurre aquí, es un fenómeno colectivo en donde nuestra mirada se va orientando, por el saber que tenemos. Bien, ¿cómo es que entonces hoy vemos en esa piedra un monumento del pasado y lo identificamos como un calendario o lo reconocemos como un mitograma del fin de los tiempos? Esto que resumió el funcionario de Lina, pues es un mitograma, ¿no? La pregunta solo es válida fuera del sentido común predominante y solo se justifica si tomamos en cuenta las fisuras temporales de la representación y las desvelamos. La pregunta ocurre si rompemos con la supuesta naturalidad de la mirada y distinguimos entre la imagen y el saber. Sobre la piedra del sol se han proyectado otras interpretaciones, otras representaciones y es que usted se desfase en la representación esa ruptura del imaginario en el tiempo del que emerge nuestro problema. Es decir, eso es lo que hoy creemos con respecto a la piedra, la que identificamos como piedra del sol, pero no siempre ocurrió así, sino que hubo otras interpretaciones de ello y un día esta se dijo es la oficial. Y esto es de alguna manera el interés que en la investigación que estoy haciendo ocurrió. El tema de la mirada es parte indosoluble de la reflexión histórica en la que se busca responder el cuestionamiento de las capacidades del saber histórico para reconocer la dimensión temporal del mundo o que pretende establecer los puntos seguros epistemológicamente hablando de nuestros registros del mundo y de su interpretación. Es decir, estamos en el ámbito de lo que Mark Bloch llamaría una teoría de la observación histórica. Seguramente a varios se extrañarán de por qué empiezo con esta imagen y estas preguntas cuando lo que he prometido en el título es hablarles de las crónicas indias, el discurso colonial, el poder y el género, lo cual conlleva una explicación del por qué comienzo de esta manera y por lo que debo advertir que este punto de partida es en realidad un punto final. La relación entre el objeto, la representación del tiempo y el discurso académico se me ha presentado como un problema en la medida en la que al tratar de identificar el ordenamiento del tiempo que estructura la narración histórica monárquica de la crónica mexicana, no he encontrado rastros del tiempo cíclico que le adjudican al pensamiento prehispánico y que se ha convertido en el saber común que se propaga en la academia y se defunde popularmente. Esta idea de que es la piedra del sol, que en ella está el ciclo cosmogónico de los soles, de su caída, etcétera, que implicaría un pensamiento cíclico del tiempo en el mundo prehispánico, no aparece en la crónica mexicana de Alvarado de Sosomo, que es una crónica que se escribió a finales del siglo XVI, que es una fuente para la historia mexica, de las monarquías, etcétera, pero en ella, cuando yo estaba analizando cuál era el ordenamiento temporal, lo que yo me encuentro es que ahí el tiempo es de carácter lineal, escatológico, es decir, es un tiempo que está ordenado hacia el final de los tiempos. Si recordamos que el cristianismo implica que presupone que el tiempo terrenal se va a acabar un punto para dar paso a un mundo sin tiempo, es decir, el del nuevo paraíso terrenal, si recuerdan esto, es del catecismo, en donde el tiempo se terminará y a eso se le llama tiempo escatológico. Es un tiempo lineal, el origen, la creación, a este mundo terrenal. Es decir, el tiempo terrenal es finito. Bien, ¿qué es lo que hay en ese texto? Pues un tiempo lineal y está regido por profecías de una historia salvífica. Siempre aparecen profecías diciendo va a ocurrir tal cosa, va a ocurrir tal. Se supone hay una profecía incluso que ya por el reinado de Escoac ya estaba dicho que iban a venir los franciscanos. Entonces ya nos dice que esa historia está ordenada acerca de un final que ya se sabe. Es decir, que la reconstrucción de la intertextualidad de la Crónica Mexicana me obligó a dar cuenta de la representación moderna del tiempo prehispánico y la medida que se sostiene para tratar de entender esa fisura. Es decir, si se dice es que la mentalidad prehispánica era cíclica, entonces yo debía encontrar en el texto, en la Crónica y en las Crónicas Indias el tiempo cíclico, ordenando los eventos. Ninguna de las Crónicas Indias lo hace. Es decir, estamos hablando desde las náhuatl, que no son propiamente historias, como los anales, de los anales de Cotitlán o la Crónica Mexicana o las historias tlaxcaltecas, etcétera, o la historia chichimeca, en ninguna encontramos ese tiempo cíclico que ordene los acontecimientos. Por eso entonces dije, bueno, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se decidió que el pensamiento prehispánico era de tiempo cíclico? ¿Sí? No sé si me sigan en mi problema, en mi dificultad, ¿no? Unas fuentes que nos hablan del mundo prehispánico resulta que no nos aluden a ese tiempo cíclico. Bien. Y por el contrario, nos hablan del tiempo cristiano. Este es el punto problemático. Bien. Volvamos a la Piedra del Sol o al monolito, ¿no? Donde estábamos. Bien. Esta Piedra del Sol, este monolito, un poquito de su historia para entender esto que voy a decir. Este fue encontrado en 1790, fue enterrado una estatua de la que conocemos como Cuatlicue en el 90 y en el 91, en enero del 91 se encontró la piedra de la que se conoce como Calendario Estéco Piedra del Sol. Fueron desenterradas un tanto accidentalmente como ocurrió con otros casos por las obras de remozamiento de las calles de las plazas entre el Zócalo de la Ciudad de México en un episodio bastante conocido en el que las piedras prehispánicas volvieron a la luz y fueron atendidas con prontitud por el eduridito anticuario Antonio Leónigama para que la estatua de la Cuatlicue fuera trasladada a la universidad y para la que ahora la que conocemos como Piedra del Sol se levantara y se hiciera un registro y pintura de su contenido para evitar que, en palabras de Antonio León, se perdiera por el maltrato o se rompiera y se perdiera la información sobre los naturales como ocurrió con muchos otros monolitos y papeles por el celo destructor de los religiosos. Mientras que la Cuatlicue quedó nuevamente enterrada por el supuesto peligro que los indios incurrieran en la idolatría, estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII y todavía las autoridades y los religiosos temen que los indios regresen a la idolatría. No porque los indios practicaran, tuvieran ritos idolátricos, sino porque en realidad pensaban que en la naturaleza de estos indios nunca se afirmaba la cristiandad ni la fe cristiana, siempre eran sospechosos porque eran indios. Entonces, se entiende, a veces en la mitología cristiana cada raza desciende de un hijo de, ¿cómo se llama? Bueno, en una relación adánica y luego de Noé, etcétera, y que eso les da una naturaleza a las personas. Por eso, por ejemplo, la gente africana de color se decía que había que esclavizarla porque venía del linaje de Cai. Entonces, bueno, en esa idea, estamos en el siglo XVIII, estas ideas son todavía importantes, no se han desplazado, están presentes en la vida de las personas, en las prácticas sociales, etcétera. Y entonces dijeron, no, 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 esta hay que volverla a guardar porque capaz de que vienen y creen que es la virgen y la empiezan a adorar. Pero la piedra del sol, no, porque no contiene nada evidente en ello. Y, bueno, se colocó atrás de la catedral, ahí se expuso durante un tiempo y ahí se quedó. Bien, aquí también citaba a Matos Mactesuma que justamente habla de la importancia del leonigama y de lo que significaba el rescate de esta piedra. Ahora, voy a hablar un poco más de esto. Este es el libro, la portada del libro original en donde el leonigama habla de esto. Me remito a él porque es el momento en que la piedra es redescubierta y en el cual se le va a atribuir esos significados de los que estamos hablando acá. Bien, ¿qué es lo que pasaba antes de que ocurrera esto? Es decir, ahí la se desentierra, leonigama hace el estudio y entonces nos da esta versión. ¿Qué es lo que ocurría antes? Bien, pues debemos recordar que la piedra del sol estuvo enterrada un poco más de 200 años, 221 años y por consiguiente hay que remontarse hasta el año de 1569 cuando el arzobispo Dominico Montúfar la mandó a enterrar. Es decir, la piedra no estaba enterrada naturalmente, sino no es como la arqueología o los objetos del clásico que uno escarba y va sacando las cosas porque ahí quedaron, ¿no? Es su historia. Sino en este caso la piedra se decidió enterrar. Eso ocurrió en 1569. Lo hizo el arzobispo Montúfar y la decisión fue tomada en el ambiente de las razones del concilio de Trento que mandó a ser más vigilante y combatiente con las idolatrías y herejías. La piedra había estado en la plaza del mercado desde la destrucción de la ciudad y no había tenido una consideración especial ni referencia particular entre los franciscanos estudiosos de los calendarios y de los mitos, ritos y dioses prehispánicos. Era parte de los escombros que testimoniaban la destrucción de la vieja ciudad de Tenochtitlán y la construcción de la nueva ciudad de México. Es decir, que en un primer momento nadie le hizo caso, la arrumbaron, desmontaron las pirámides y fue generándose montañas de escombros que luego, bueno, fueron reutilizadas, pero en esos escombros estaba la piedra. Pero luego llega los dominicos a la gobernatura del virreinato y vienen con la idea de que hay que ser más vigilantes, que a los franciscanos se les pasó todo, que los bautizaron sin que realmente creyeran, que no se practicaba la religión, etcétera, sino que, y entonces había que vigilarlos. Hubo una nueva inspección y vigilancia y esta piedra tiene que ver con ello. La encuentran, dicen, a ver, ¿qué es esto? Dicen los dominicos y empiezan a pensar y a reflexionar sobre qué significaría, qué tendría. Cuando la retoman, los dominicos hacen entonces una reflexión nueva que es que la asocian a los sacrificios humanos, es decir, piensan que, no en un calendario, sino lo que piensan es que es una piedra de sacrificio en donde ocurría los desangramientos, sacar el corazón y todo esto que es parte de esta mitología. Bien, desde luego esta versión la va a retomar Alvarado Tessosomo en su crónica, ahí la encontramos. El nombre entonces de la piedra es del Coaxiscali, que sería pues este lugar de los sacrificios. Bien, cito a Alvarado Tessosomo porque ahí está, digamos, es mi autor, pero no lo dijo él, en realidad el que lo dice primero es Durán. Después de hacerle una buena crítica a los franciscanos y entonces pues lo identifican, entonces no era un calendario como ahora pensamos, no era la piedra del sol ni una descripción de mitos, sino un lugar de sacrificio. Como lo identifican de esta manera, es justamente el arzobispo Montufar que dice, no, este es un problema, ¿no? Allí está la constatación de que estos indios eran idólatras y se practicaba aquí terribles ritos sanguinarios y entonces decide enterrarlo. Bien, el asunto es un poco extraño de primera porque si es un lugar en donde se rezan los sacrificios, pues, creo que lo que procedía era como lo que habían hecho otros dominicos justamente en ese periodo con respecto a todo tipo de estatuas y monumentos prehispánicos que destruyeron, ¿no? Los dominicos, después de que Cortés y los franciscanos destruyeron una parte, vienen los dominicos a destruir el resto, ¿no? Justamente por estas iniciativas. Entonces, bueno, resultaba un poco raro, me parece un poco raro, hay que trabajar un poco más el asunto, pero me parece que en principio lo que tenemos es que lo que decidió justamente Montufar, perdón, puse la cita muy larga, pero no tiene sentido, lo que propuso Montufar es justamente dice que había que hacer olvidarlo, ¿no? Es decir, no bastaba con destruirlo, había que hacer olvidarlo y hacer que quedara en la memoria el triunfo del cristianismo. Entonces, creo que la idea de enterrarlo tenía que ver con este doble sentido, olvidarlo pudo haber sido destruirlo, pero era importante que el cristianismo quedara claro, que el cristianismo había triunfado sobre la idolatría y por eso fue enterrado. Es decir, pudo haber sido destruido, pero no, había que guardar en memoria este hecho importante, creo, y por eso se conserva la piedra y por eso se conservó, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos es que no hay una sola versión como pueden ver en la colonia con respecto a lo que significa la piedra, sino que tenemos tres significaciones, ¿no? Una que era considerada como parte de los escombros, sin significado especial más que la caída de la ciudad, ¿no? o más bien el significado especial era la caída de la ciudad, un segundo que lo asocian a los sacrificios humanos y desde luego un tercero que es el que ahora voy a detenerme un poco más, que es asociarlo al calendario y asociarlo al ciclo cosmogónico, el tiempo y estas cosas, ¿no? Las tres son versiones coloniales, es decir, no estamos frente a un descubrimiento de un arqueólogo, de un antropólogo, un historiador del siglo XX que dijo ahí está eso, sino que son versiones coloniales y esto es lo que parece como segundo elemento de interés. Bien, estos cambios de interpretación pareciera, podría preguntarse uno, ¿no cambió la mentalidad? Bien, creo que no lo hace, creo que en realidad todavía estamos en este horizonte cristiano en el que se está interpretando el pasado prehispánico desde ese lugar. Bueno, y entonces hay un proceso de construcción de estas interpretaciones, en particular de esta que quiero plantear. Bien, desde la interpretación del estericismo nacionalista moderno, sí ocurre una transformación cultural y mental entre Antonio León y Gama y las miradas anteriores. Por ellos, por ejemplo, para Roberto Moreno de los Arcos, León y Gama fue un creole ilustrado, científico, promotor de la independencia o para Matos Moctezuma que lo puse hace rato, un reivindicador de los indios como civilizados y que desde esa perspectiva la civilización india quedaría demostrada en la Piedra del Sol. Es decir, lo ubican más cercanos a nosotros. Antonio León y Gama, los historiadores modernos, lo ubican cercano a nosotros. Es decir, que es un erudito que procede científicamente, que hace su descubrimiento y que nos ofrece a la identidad nacional un elemento. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con tal interpretación porque justamente el propio León y Gama nos va indicando qué es lo que él pretende, por qué procede de esta manera, etcétera. Y eso me parece bastante interesante. Es algo que ocurre mucho, que nos ocurre mucho en los textos del pasado, que les adjudicamos anacrónicamente atributos o cualidades nuestras. Por ejemplo, si se habla de Sahagún, se dice, es el primer etnólogo. Yo, desde luego, lo más lejos que podemos tener a un etnólogo de Sahagún. Es muy difícil hablar de esto, pero los modernos dicen, es que es etnólogo. ¿Por qué? Bien, no porque Sahagún lo fuera, sino porque el interés de nosotros es rescatar ese texto como fuente de verdad. Si Sahagún procede científicamente como etnólogo, ah, entonces es confiable. Si António León y Gama procede como científico moderno, entonces es confiable. No sé si entiendes, es una operación que estamos haciendo para sustituir a esas fuentes por nuestras propias creencias. y esto vuelve peligrosa la interpretación. No demerita a ningún investigador moderno, sino este es un procedimiento que en términos de historia, de antropología, de arqueología se ha hecho. Y esa es parte de las debilidades del discurso histórico que tenemos y que justamente por eso nos obliga a volver a trabajar esto. Digo, sin embargo, la apreciación tiene poco fundamento si leemos con atención lo que el mismo León y Gama nos dice sobre su trabajo y interpretación y contestamos al autor en el horizonte cultural de la época. En su texto, León y Gama expone los parámetros que delimitan su campo de observación, a lo cual provienen de su experiencia lo que se define a partir de su ubicación en el ámbito cultural del saber y lo que eran productos de su intención. Entonces explica que tenía muchos años dedicado a cifrar los signos y documentos que hablaban del cómputo del tiempo, el calendario y la observación astronómica de los naturales, por lo que tuvo que aprender náhuatl, hacer cálculos matemáticos y observaciones astronómicas propias y que el desenterramiento de la piedra calendárica le proporcionó la ratificación de su trabajo. Es decir, no encontró la piedra y se puso a hacer la reflexión, sino que él ya venía trabajando esto y cuando vio la piedra le dio una especie de clic, ahorita vuelvo a eso, pero es previo. Dos, él mismo nos dice que formaba parte del movimiento anticuario que tenía como epicentro Italia y en menor medida España, es decir, un movimiento que pretendía establecer una relación entre los artefactos del pasado desenterrados en las ciudades y el estado civilizatorio de sus productores y que pretendía dotar de un pasado civilizado al Imperio Español. De hecho, es decir, hay un movimiento general en el Imperio Español porque hay muchísimas críticas de los otros imperios y los intelectuales de esos lugares están criticando a los españoles por bárbaros y demeritando su imperio porque dicen fueron y conquistaron, no tuvieron grandes hechos de armas, sino fueron y conquistaron unos bárbaros, rápidamente los desarmaron, no tiene mérito y entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles? Empiezan a trabajar sobre su pasado para decir, no, no, el Imperio Español es muy grande, es glorioso, es lo más chido del planeta, ha sido elegido y tiene misiones especiales y entonces, se empieza a producir este movimiento anticuario, hay una orden desde la institución de la crónica de recogen todo lo que hay, recogen libros, textos, manuscritos, objetos y vamos a hacer, vamos a mostrarle a todo el mundo que no es así y vamos a hacer que los españoles se sientan orgullosos de su imperio y empiezan a trabajar de esto, es un movimiento para fortalecer el Imperio Español y en ese sentido lo dice Antonio Leonigama, dice, como parte de ese movimiento de defensa del Imperio Español yo voy a hacer este trabajo, no es nacionalista mexicano, es nacionalista español, es decir, son pro imperio, todos y este movimiento que se da en Europa, se da en México, se da en Sudamérica, en todos lados vamos a encontrarlo, no es un caso excepcional de los mexicanos ni de Leonigama, bueno, de hecho nos dice que él estaba esperando la aparición de las estatuas, de las artesanías, artefactos y rituales de los naturales cuando fueron disfrutados las piedras, ya estaba en esa tarea, estaban en ese movimiento y de repente por accidente como pasa en México, se hace una obra, se consume una casa, se abre una vía, se hace el metro, cualquier cosa y salen, y salen, y salen, porque evidentemente era una civilización llena de culturas, y pueblos y en todos lados está, y entonces él ya estaba esperando, luego, luego entonces, y entonces lo más importante en su texto es la defensa del imperio español, para él reconocer a los mexicas como un pueblo civilizado engrandecía la conquista española sobre América y defendía el imperio español de aquellos de la naciente antropología ilustrada y francesa inglesa que lo demeritaban señalando que los pueblos conquistados eran salvajes y bárbaros, esta es una cita de él, para que nos digan que yo me estoy inventando otro Antonio Nolingama, no está defendiendo a la Nueva España ni a los criollos, no hay ninguna intención en este libro de ello, no lo dice, lo dice expresamente, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, a través de enaltecer a los vencidos, engrandezco a los vencedores, entonces, quiero demostrar que son civilizados de cualquier forma, ¿no? Pero además civilizados a la manera en que ellos lo están concibiendo, es decir, a la manera occidental, a la manera cristiana, esto es importante, este procedimiento es un procedimiento retórico, se llama de amplificación, es decir, estamos, recordemos, bueno, no recordemos, en esta época la producción de saber se hace a través de formas retóricas, la presentación de saber se hace a través de formas retóricas, es un pensamiento retórico, no es un pensamiento científico, desde luego está emergiendo a la ciencia, pero no aquí en España, está emergiendo allá en Escocia, ¿no? Newton, por ahí, etcétera, ¿no? No está aquí, no está en España, no está en España, de hecho, no está en España, España no está en esta ola de pensamiento científico, sino está todavía en esta otra mirada antigua, desde luego todavía con ecos renacentistas y en este esquema retórico. ¿Qué es esta retórica de la amplificación? Es que yo hablo de mí, ¿no? Hablando bien del otro o hablando mal del otro, lo hago más pequeñito o lo hago más grande según mi interés, ¿no? Esta retórica de amplificación entonces puede hacer a los mexicas muy civilizados y a los chichimecas muy bárbaros, no sé, ¿no? Ok, pero en ambos casos puede servir para hablar de los españoles, quieren hablar de los españoles, no quieren hablar de los indígenas. Bien, este procedimiento lo vamos a encontrar de todas maneras, de todas formas, por analogías, a través de sistemas de analogía comparativa, etcétera, es una manera de construir el saber, de hacer la representación del pasado. Bien, por lo que la recuperación de los signos materiales y culturales que demostrarían que los españoles no conquistaron un pueblo atrasado, sino a uno civilizado, tiene que ver entonces con este asunto de construcción del saber. Si sabían cosas, entonces pueden ser considerados civilizados. La reconstrucción del cómputo del tiempo de los indios, como el sol en el centro que Leon y Gama realizaban con mucha antigencia era en realidad un recurso de ejemplificación de ese procedimiento retórico. Es decir, no se trata de que fueran civilizados en un calendario X, sino en un calendario de tipo solar. Esto era importante. Si tenían un calendario solar, eran civilizados. Si no tenían calendario solar, había que dudar de ellos. En ese sentido, el procedimiento de Leon y Gama no es de carácter moderno, sino que está imbuido por la mentalidad retórica en la que el saber no parte del objeto hacia la interpretación, sino es al revés. Es la interpretación, lo que ya sabemos, lo que permite encontrar significados en los objetos. Va del saber constituido al objeto o al hecho. y Leon y Gama lo hace bastante explícito al respecto. Perdón por las citas largas, es como una manía mía de tratar de demostrar que lo que digo no me lo invento. Y entonces dice, yo estaba trabajando por un lado, un día se encuentran las piedras, digo hay que salvarla, párenla ahí, límpenla, que no se ensucie, que no se la orinen los borrachos de la ciudad. Por eso la meten en la catedral, ya saben cómo, que aquí hasta en el metro andan haciéndolo. Bien, para salvarlo de eso entonces lo puso ahí, pero no sabía de qué estabas, no sabía que era la piedra, sino que hasta que un día dijo, confíese ingenuamente que hasta que vi la piedra no vine en conocimiento de lo que significaba el signo Nahuelín, ni había pensado en que pudiera referirse a la fábula de los cuatro soles, pues aunque había visto su figura representada en el Tonamato y en otras pinturas de los indios como estas eran pequeñas, no tenía dentro de sus cuadros los símbolos y números que contienen los de la piedra y estaba persuadido que los cuatro movimientos del sol, que significa la voz Nahuelín, hacían relación a los cuatro tiempos en que llegaba a los puntos equinoxiales y sustanciales sin pensar en que pudiera también incluirse en esta figura los dos días en que pasaba por nuestro seno. Entonces, la B no entiende muy bien, va a sus papeles, está reflexionando y dice, ah, pero si es el mismo signo, entonces seguramente se trata de esto y entonces empieza a trabajarla como un calendario y asociada a la leyenda de los cuatro soles. Al posar una vez más su mirada sobre la piedra no sabía de qué se trataba sino hasta que recordó, esto es importante en la memoria, que el símbolo central había sido utilizado en otros relatos coloniales. De esa forma reparó en un símbolo que había pasado por alto y lo miró diferente ahora, gracias a un saber que lo procedía y que el mismo ya sabía pero que no, pero que se le había olvidado en ese momento. Por propia mano nos dice que la conexión entre la piedra calendárica y la leyenda de los soles no fue inmediata, que no la había visto, que en la identificación del símbolo central como Nahuelinto, Natiu, mediaron aquellos textos reconocidos como autoridades y esas autoridades provienen de la institución que podemos llamar como cronística o de la crónica o hispana, en la que se integraron relaciones, historias, anales, crónicas que daban forma a la gesta conquistadora. Y en especial nos va a decir que recordó el texto de Alba Esclisóchit, otro cronista que se supone indio, además, desde luego, de otros textos indios de la época. Dice, esta figura así representada tuvo origen en las ridículas fábulas que contaban el sol los mexicanos y conservaron en ese símbolo Nahuelín la memoria de ellas. Es decir, para León y Gama Nahuelín representa toda la memoria indígena. Como se declara en una historia anónima de lengua mexicana que se halla al fin de la que copió don Fernando Alba Esclisóchit, que cita Boturín en el capítulo tal, creyeron que el sol había muerto cuatro veces o que había cuatro soles que habían acabado en otros tantos tiempos o edades y que el quinto será anualmente la alumbrada. Bien, entonces aquí ya tenemos la asociación entre la piedra, el calendario y la leyenda de los soles. Podemos ver que han ocurrido dos operaciones de escritura. La primera es que el autor asume como parte de la tradición por el procedimiento de concordancia con las autoridades. Este es un principio muy importante. Uno no puede decir cualquier cosa del mundo. Si uno dice algo del mundo tiene que ver si está de acuerdo a lo que se llaman autoridades. lo importante de la construcción del conocimiento aquí no es lo nuevo sino lo que ya se sabe, lo que ya está o en la Biblia o en los textos autorizados o en las crónicas reconocidas. Eso es diferente al procedimiento moderno en donde lo más importante es lo nuevo que hacemos, que cambia el conocimiento continuamente. Aquí se trata de una operación diferente. Para que me crean necesito citar la autoridad. La segunda es la de reposición a la piedra que él ya había establecido como calendárica ahora como parte de la leyenda de los soles. Todo el sistema calendárico de un patrón religioso a través de la figura del sol. Orientación que hasta en ese momento el erudito había dejado en suspenso. Bien, entonces, en esta cita lo que nos dice justamente es que no solamente era un calendario esteca que habla del saber, sino que además está asociado a unos mitos que es la leyenda de los soles y tres, esto significa que está en la práctica religiosa de los mexicas. Ahora, estos tres elementos son comunes, lo asociamos, pero todo esto permite ir construyendo una interpretación en torno a esta piedra, pero no es una interpretación nueva, es una interpretación que ya está, ¿qué es lo que se hace? Meter el objeto en la interpretación. Entonces, dice, las muchas fingidas de edades que adoraban la ciga y la triindiana era la principal el sol, a que semejante a otras naciones gentílicas, cuando dice naciones gentílicas no solo se refiere a las americanas, gentílicas significa, puede ser las europeas, las asiáticas, las africanas, etcétera, es un término universal para hablar de pueblos no vinculados al libro, que no han leído el libro. Es la Biblia, pues. A quien semejante a otras naciones que tributaban continuos cultos no solo los mexicanos sino todos los reinos y provincias civilizadas de ambas Américas. Los de esta nueva España lo tenían en tanta veneración que no contentos con adorarlo cuando estaba presente y cuando lo consideraban más lúcido y hermoso y claro o cuando sentían inmediatamente sus efectos en los puertos ardores del verano y en los templanos y veninos rayos del invierno lo reconocían por padre de las luces. Aún entre las mismas tinieblas de la noche y cuando por interporción del cuerpo de la luna llevaban de ellas a la tierra y en todos sus movimientos en todas las estaciones del año en todas las horas del que dividen el día en sus efectos le daban culto y le ofrecían particulares sacrificios de holocaustos siempre. Lo cual es un poco extraño para cualquier estudiante a la religión que siempre haya sacrificios pero aquí lo que nos dice Antonio León y Gama es que estos mexicas y todos los americanos eran súper religiosos y que eran tanto cuando estaban contentos como tristes cuando eran valerosos o cuando tenían miedo hacían sacrificios todo el tiempo hacían sacrificios. Desde luego esta es una imagen importante. Así que León y Gama se desplazan dentro de la tradición escriturística colonial para reconstruir el significado profundo para él del sistema calendárico de su matemática es decir el carácter religioso del calendario del saber que era parecido a lo que le interesaba se trasladó a una especie de fondo que es identificar la religión. El saber y la religión van juntos. Esta es una concepción muy occidental en donde no puede haber producción de saber si no se cree en Dios. Es decir no hay saber si uno no tiene fe. Este es digamos un principio muy importante en este horizonte y por tanto si los indios van a ser considerados como civilizados entonces también tienen que tener una religión y su saber su conocimiento debe estar asociado a ello. ¿Cómo se muestra eso? Pues en los objetos en los ritos en los rituales etc. bien eso nos lleva entonces de nuevo a un siguiente paso que es bueno pues cuáles son estas ah perdón se me olvidaban estas imágenes bien ok entonces ya tenemos asociado que poéticamente nos había dicho César César Bueno en la primera cita que hice acerca del sacrificio el calendario y la piedra ahora lo interesante que en el libro hay digamos dos imágenes y me parece que son muy interesantes una esta en donde dice en su libro así es como aparece así como se representaba el calendario azteca no es que no viera esto Leonigama lo ve y lo tiene en el libro hace el dibujo pero esta es la piedra en sí lo que él está escribiendo y anotando es esto esta representación ¿por qué? porque el libro es para los europeos y entonces les dice así es la piedra del sol así es el calendario por eso me parece magnífico este libro porque nos va ofreciendo muy claramente como se va construyendo la interpretación entonces ¿qué es lo que ven ellos? ven esto ¿no? ok ese es el significado y uno va a decir bueno ¿y por qué de eso? ¿de dónde se lo sacó? es su imaginación loca ¿no? esa es esa es la representación de este es un ¿cómo se llama? un reloj ¿no? de una iglesia italiana bien pues así están así se están representando los calendarios con el sol en el centro y y los elementos del tiempo a su alrededor pues esto es digamos común esto es lo que les está diciendo la piedra es esto ¿no? de otra manera pues la piedra pues es esto una cosa llena de símbolos que ¿quién le? ¿no? nosotros decimos ah es esto pero no lo podemos leer bueno ¿pero la piedra cada día cuando uno va a un punto mayor ¿dá la piedra la piedra? claro porque no nadie la ha leído es decir no hay una lectura hay reconocimiento de los signos pero hay estas interpretaciones como la de está asociada la leyenda del sol insisto no está en la piedra ¿no? por eso es posible dar diferentes versiones yo pienso son hipótesis en todo caso ¿no? pero son hipótesis derivadas de una visión esta visión que estoy relatando es la visión con la que usted se encuentra en la guía el guía que le explica la piedra con los arqueólogos que le explican etcétera y no es por criticar a los arqueólogos pero los arqueólogos están trabajando con las interpretaciones que tienen de los textos coloniales para para interpretar los objetos ¿ok? es decir la mayor parte de las interpretaciones de la arqueología no se producen del objeto sino se producen de la lectura de los textos coloniales y va al objeto este es el sistema en el que está operando en general la arqueología por eso se repite y se repite aunque haya nuevos elementos nuevos descubrimientos nuevos hallazgos arqueológicos seguimos con el mismo discurso no se conmueve es como interesante después de 100 años de descubrimientos arqueológicos seguimos con un mismo discurso y aquí está este es un discurso del siglo XVIII ¿no? ¿está mal? bueno ahorita veremos que es lo que no me interesa tanto si está mal sino ¿por qué se interpreta esto? eso es lo que en todo caso a mí me interesa bien entonces ahora vayamos a la leyenda de los cinco soles que es lo que me traía cuentas cuando yo leía la crónica a ver cómo ordenan el tiempo si el tiempo es cíclico ¿dónde está? y por eso he venido planteando esta secuencia de eventos bien entonces ¿en dónde pueden estar las fuentes de la leyenda del sol si no están inmediatamente en la piedra? Roberto Moreno de los Arcos dice el primer el primer donde primero está es en la piedra del sol pero lo que estamos diciendo acá es que eso es cuestionable ¿no? que no está ahí de manera inmediata que no es el primer lugar en donde se encontró eso dos en el siglo XVI no pelaron la piedra del sol perdón no lo consideraron como calendario ¿no? ni como la leyenda de los soles Alvaro de Sostoma que es indio dice es la piedra de sacrificios ¿no? y entonces no puede ponerse en la lista primero porque no lo vieron los franciscanos no lo vieron como la leyenda de los soles ni el calendario etcétera ellos no lo sacaron de la piedra del sol bien entonces bien pero Moreno de los Arcos sino lo que nos ofrece es la lista ¿no? nos va diciendo quiénes son los primeros que van escribiendo entonces si uno se fija todos ellos son Olmos ¿no? Marcos de Niza que está asociado a ellos Motolinía otro franciscano y si seguimos son más franciscanos ¿no? Códice Vaticano Análisis de Cuautitlán que está asociado a los franciscanos y luego ya vendrán dos autores uno aunque dicen que es indio pero yo digo que no lo es es hijo de español que es la historia de Tlaxcala y Fernando Islizóchit que es más español que indio ¿no? si alguien conoce un poco al personaje sabrán que se declara indio para pelear las tierras que él dice le pertenecen a la familia pero viste habla etcétera como indígena entonces y de todos modos está hasta el final la leyenda de los soles es decir Álvaro Islizóchit está en el final de la lista los primeros son los franciscanos son los que lo registran son los que lo anotan no son los indios y esto me parece que es importante tenerlo presente entonces si no lo toman de la piedra del sol ni de los relatos indios entonces ¿de dónde lo toman los franciscanos? bien sé que la primera reacción será que los franciscanos hicieron su trabajo de campo se consiguieron unos buenos informantes que les informaron sus creencias y ritos sus ritos más preciados sin embargo como ya señaló Susante Gilles en su libro Los Reyes Aztecas la conquista y la instalación de la organización colonial destruyeron las condiciones para la reproducción del saber prehispánico así como de informantes que pudieran recrearlo pero independientemente si hubo informantes reales o retóricos o imaginarios permite avanzar en la exposición de algunos elementos que delinean la lectura diferente de esos textos bien la cosmología franciscana perdón por el viaje pero si me desordeno párenme y vamos aclarando si son los franciscanos los que lo escribieron entonces hay que preguntarnos por qué lo escribieron bajo qué condiciones qué querían con ello y entonces nos remitimos a esto bien aquí me remito a una especialista del orden de los franciscanos Ana Zavalla que es española y que desde España ha trabajado la orden y ha trabajado pues no solo su presencia en Europa sino también en América y ella nos dice que en el texto de Guaman Poma y otros textos santinos aparece esta leyenda de los soles y de las edades cataclísmicas Ana Zavalla reconocida especialista de la orden franciscana nos señala que en textos peruanes también encontramos la división de la historia en las cinco edades como por ejemplo en las crónicas de Guaman Poma de Ayala muy similar a los de los textos novohispanos es decir que tenemos aquí el punto problemático todos los americanos como dice León y Gama sabían tenían la leyenda de los soles este era su referente religioso esta era su concepción del tiempo de todos como le hicieron para saber los incas y los mexicas se comunicaron como se comunicaron como lo distribuyeron etc resulta raro si vemos digamos evidencias arqueológicas etc desde luego podríamos suponer que dicha cosmogonía pertenece a los indios americanos por alguna condición ontológica que hace iguales a todos los indios y que por tanto creen en lo mismo o por algún misterioso sistema de difusionismo religioso del cual no tenemos ninguna prueba sin embargo para Zavalla esa representación cosmológica del tiempo es claramente identificable con el cristianismo y que puede ser rastreado en la tradición del abad Joaquín de Fiore y de los franciscanos bien la cita es un poco larga no la voy a leer en donde aclara justamente este asunto en el haces de la historia sagrada con los indios se realiza en la época que siguió al diluvio dice Guaman Poma algunos descendientes de nueve pasaron a las indias llama la atención Guaman Poma entonces relata cómo aparecen los indios qué es lo que creen etc y cómo es esta historia llama la atención la defensa que hace de Felipe Guaman Poma del monoteísmo originario de los indios pues sostiene que hasta la llegada de los incas los indígenas del mundo andino mantuvieron el culto al verdadero dios es decir cada vez aparece más claro que la división de las edades de Guaman Poma se inscribe en la tradición medieval y no es más que la proyección de esas edades de salvación sobre el mundo andino ok entonces desde luego esto nos ha puesto en una especie de predicamento ahora porque a dónde vamos con esto esto que son las leyendas del sol que se dice están en la piedra del sol dice Ana Zabala estas leyendas no son de origen indígena sino son de origen cristiano en efecto dentro de los distintos modelos de prevención y historia recogidos por San Buenaventura Ana Zabala aparece el esquema de las cinco edades o cinco vocaciones aunque es evidente que Guaman Poma no se inspiró directamente en el santo franciscano es decir no leyó a Buenaventura pero sí escuchó a los franciscanos que evangelizan y además Guaman Poma va a España y etc y que para el caso nuevo hispano el historiador franciscano dice Ana Zabala dice el historiador franciscano José María Alonso de Valle identifica en la hora de Fray Toribio de Benamento en Motolinia una periodización bien aquí puse a Buenaventura para aligerar un poco tanto el texto bien aquí estamos ya con Buenaventura en Motolinia dice una posición en la que los elementos de la tradición franciscana se armonizan con las influencias del joaquinismo y la escatología apocalíptica de San Agustín en esa representación franciscana medieval como la leyenda de los soles los puntos cardinales los colores los elementos tierra fuego aire agua y los animales aparecen asociados a las edades dice Ana Zavala eso no es más que la división joaquinista del tiempo cinco edades corresponden al antiguo testamento la sexta y actual desde la encarnación y la séptima que es la edad del milenio definitivo el hecho es que los mesoamericanos sin conocer el cristianismo hayan contado cinco soles sería un testimonio de su lucidez puesto que apenas la buena nueva de la sexta edad les acaba de llegar entonces hicieron una piedra antes de la llegada de los españoles en donde hicieron un mito que ya correspondía al cristianismo algo extraño que ha ocurrido es sintomático de cuando Motolinía y bueno y los franciscanos y los dominicos tienen que explicar esto que están diciendo ¿no? ¿cómo lo explican? ah pues dicen perdón si no lo saben dicen es que antes de que llegaron los españoles vinieron a predicar los apóstoles vino santo Tomás se disfrazó de Quetzalcóatl y les predicó la buena nueva luego los indios lo olvidaron ¿no? lo confundieron pero ya vinieron bueno esa es la explicación la tengo más adelante pero para no que nos quede un poco raro es sintomático cuando Motolinía describe la ciudad desde la nueva España utiliza constantemente las profecías y citas bíblicas referentes a la nueva Jerusalén para Guatemala Tlaxcala Pueblo México tal como lo presentan a los ojos de nuestro enseñador autor es decir después de cristianizadas y conquistadas tienen las características parisiacas no todos serían destinados para su gozo solo el pueblo elegido que acepte y sigue los destacados de los misioneros estaría adecuado y legítimamente preparado para ello bien de ahí que surgen los pueblos elegidos los mexicas pueblo elegido pero también los tlaxcaltecas y también los talascos y todos son pueblos elegidos ¿por qué? porque si son pueblos elegidos están dispuestos al cristianismo tienen un lugar en el nuevo orden si no son pueblos elegidos si no aceptan el cristianismo no tienen lugar bien a partir de esta interpretación bíblica los franciscados elaboraron la versión vernácula de las divisiones del tiempo cristiano para adoctrinar a los indios partiendo de la idea que en América había entre los naturales un precristianismo si haya que ha sido traído por un apóstol en la forma de Quetzalcóatl o que forme parte de las diásporas cristianas de España anteriores o contemporáneas a las invasiones musulmanas y que entonces no le serían ajenas estas doctrinas aunque lo importante era relaborar la memoria del pasado y las creencias indígenas bien esto es digamos lo fuerte ¿no? ¿por qué no están en la crónica mexicana? ¿o por qué difícilmente la podemos encontrar en la Piedra del Sol? bueno porque no son prehispánicas son cristianas sé que van a decir no pero es que los indios lo tenían se lo informaron a Zagún etcétera pero lo que nos hizo Ana Zabal aquí rastreando y analizando los textos de Motolinía los de Guaman Poma es que estos están siguiendo la tradición franciscana esta tradición franciscana fue digamos montada institucionalmente por San Buenaventura que normalizó la regla franciscana porque los franciscanos eran medio iluminados bastante apocalípticos y pues estaban se les fue de las manos al papá y andaban haciendo revoluciones milenarias entonces ¿por qué? porque se habían inspirado en San Joaquín de Fiori si alguien ubica a San Joaquín de Fiori es un autor medieval que habla de las profecías que insiste en el apocalipsis etcétera y ellos y este autor es muy leído entre franciscanos y lo retoman San Buenaventura lo que hace es organizar esa lectura y agregar a San Agustín para hacer una forma que permitiera que los franciscanos estuvieran dentro de las reglas de la iglesia particularmente del papado y no anduvieran levantando a campesinos degollando señores feudales destruyendo iglesias ¿no? sino ordenándolos entonces pero se alimentan toda la orden en términos de cultura religiosa se alimenta de San Joaquín de Fiori y desde luego de San Buenaventura en este contexto es que pienso que cuando los franciscanos están elaborando las versiones vernáculas de las edades cristianas o la leyenda de los soledades tienen en su mente imágenes ahorita voy a decir ¿qué es vernáculo? vernáculo es que yo hago un texto cristiano occidental en una versión del pueblo al cual quiero dirigirme versión vernáculo hay en hay muchas versiones de la Biblia bueno no muchas hay versiones de la Biblia en alemán en antiguo alemán en sajón etcétera es decir que se transforman del latín a la lengua del pueblo que se va a adoctrinar hay versiones vernáculas en húngaro eslavos hay versiones vernáculas en árabe y hay versiones vernáculas en náhuatl o en purépeche etcétera ¿qué es lo que se hace? es llevar los textos sagrados a las lenguas a las cuales se va a evangelizar y se les ajusta es decir en esos textos se ponen los paisajes se ponen los nombres se utiliza el lenguaje del lugar para que se le haga referente al que vas a adoctrinar ¿no? y no les hables del desierto palestino sino les hables del valle de México ¿no? ok entonces esa es la versión vernácula ponerle la lengua del que vas a decir y además ajustarlo en términos de ambientes culturales ¿pero qué? los textos bíblicos las mitologías bíblicas las profecías bíblicas etcétera ese es un texto vernáculo entonces en ese contexto bueno y a eso podemos entonces referirnos esta lista que nos debemos usar nos ayuda pero está aquí en la motolinía está el texto de historia de los mexicanos por sus pinturas está ah perdón estoy muy rápido en todos ellos están ordenados los tiempos todas las edades están asociadas a un elemento de la tierra y en la piedra del sol dirían ah y además a un signo que es un animal bien esto es interesante ¿qué es lo que pienso que están viendo? no están viendo la piedra del sol sabemos que no la están viendo ok sino lo que están viendo es esto cuando están elaborando las versiones vernáculas de las edades cristianas o leyendas de los soles tienen en su mente imágenes como la figura del mundo que acompañan la obra del apocalipsis de Joaquín de Fiore que a su vez es una versión del apocalipsis de Juan que retoma las visiones de Ezequiel sobre las virtudes que acompañan a los hombres encargados de difundir la palabra de Dios y tienen en mente las ilustraciones medievales sobre el apocalipsis de Juan como las ilustró el beato Líbano del siglo VIII hay pues una especie de trampa bien perdón este es Líbano este es de Joaquín de Fiore se parece a la piedra del sol interesante hay pues una especie de trampa historiográfica este es Líbano bien si quieren podemos detener un poquito rápido si ustedes se fijan en el centro está se puede aparece los símbolos de Cristo ¿no? sea en cruces sea la figura humana de Cristo o sea el cordero siempre aparece esto en el centro y en los lados los puntos cardinales aparecen las edades asociadas a ángeles apóstoles y animales la edad del toro ¿no? la edad de es que casi no se ve ¿verdad? del águila la edad no en este está muy no se ve muy bien en este se ve mejor ¿ok? aquí están asociados a los puntos cardinales las figuras cada edad es un animal lo cual pues evidentemente cuando el leónigama ve esto y se asocia dice es que es igualito ¿no? o sea le parece que se puede asimilar uno a otro y entonces ¿qué es lo que hacemos? leemos estos signos calendáricos que sabemos que están nombrados y que tienen su nombre y que esos nombres están construidos naturalistamente ¿no? el agua etcétera todos los nombres del calendario están asociados de esta manera entonces suena como una especie de eco y hace un clink ¿no? entonces hay una especie de trampa historiográfica para hacer que los estudios astronómicos y matemáticos en el calendario indiano del siglo XVIII como si se tratara de una averigación moderna pues cartesiana y se transmuta el saber producido dentro de la mentalidad del antiguo régimen en una versión ilustrada y moderna es decir de esta forma se filtra las representaciones hispánicas en la historia oficial mexicana en las que se toma como verdadera y real una imagen del pasado prehispánico que fue construida por un procedimiento retórico para afirmar la superioridad del cristianismo y del imperio español es decir ¿qué es lo que hace Leoni Gama? retoma los textos del siglo XVI franciscanos donde está la leyenda del sol ya sea escritos o representados en códices coloniales para luego decir que la vida del sol es expresa o está dentro del mito de la leyenda de los soles y luego nosotros ¿qué hacemos? tomamos a Leoni Gama como la interpretación y infiltramos esta versión hispánico-cristiano-medieval del siglo XVI y la ponemos como historia oficial nacional mexicana bien y ustedes dirán pero ¿cómo pasa eso? es terrible no, no es terrible así se construye la historia y dos que para nosotros es familiar es decir somos de una cultura cristiana todos estos elementos nos parecen posibles es decir no nos parece exótico aunque le damos un poco de exoticidad al mundo prehispánico nos interesa en particular hacerlo para diferenciar pero nos parece similar nos suena a todos porque somos dentro de la cultura cristiana que seamos creyentes o no hemos pasado por el catecismo todos son figuras que a nosotros nos parecen cercanas desde luego no son inmediatas porque son medievales y nuestro cristianismo no es medieval ¿no? nuestro cristianismo ha sido reformado modernamente etcétera para tener ciertas cosas dos nuestro cristianismo mexicano es bastante inculto ¿no? no lee la Biblia no este no tiene conocimiento del pensamiento cristiano de larga duración ¿no? o si o si lee la Biblia o si han aprendido el cristianismo de ahí no en general aprendemos nuestro cristianismo en la familia en la iglesia etcétera oralmente poco como era en la época pero sin toda esta cultura en parte por decisiones de la propia iglesia recuerden que hubo una guerra de reforma en el siglo XVI en donde los protestantes decían no hay que leer la Biblia directamente y hay que conocer el cristianismo y la iglesia decía no ese es monopolio de la iglesia y hubo una pelea ¿no? y hubo una restricción y la iglesia dice lo que pueden conocer la gente es esto y se hicieron los catecismos nuevos ¿no? en el siglo XVII etcétera yo no culpa a nadie de que no lo sepa pero a lo que me refiero es que nos suenan familiares y lo aceptamos porque tenemos esa cultura pero no sabemos sus significados profundos este es el punto y entonces cuando los historiadores arqueólogos y demás nos los incorporan y nos los ponen pues es sencillo así era ¿no? y así interpretamos ese pasado es decir nuestra mirada del pasado prehispánico es una mirada cristiana lo que pensamos de los prehispánicos es como si fueran cristianos pre-cristianos asociados al cristianismo y además lo dicen los franciscanos dicen eran pre-cristianos y describen su naturaleza de esa manera y los dominicos también lo dicen ¿no? y Cortés y el imperio español los asociaban a es que estos indios vienen de la isla de Tula ¿no? en donde salieron los germanos godos que fundaron España son nuestros primos ¿no? si son nuestros primos pues tienen instituciones parecidas ¿ok? ese es el libro de la colonización del pasado dos que viene que ahora voy a bueno estoy terminando y voy a publicar espero rápidamente pero esa representación del indio es solo una proyección imaginaria de la civilización hispánica pre-invertida y por tanto la historia pre-hispánica queda negada y silenciada por ejemplo según esta versión la religión mexica tendría como centro de adoración al sol al cual se ofrendaría la sangre y los corazones humanos como sacrificio todo su mundo el poder la guerra están orientadas en esa adoración toda esa representación sangrienta no está alejada de las creencias cristianas por el contrario para los colonistas religiosos e indios la religión indígena tiene la misma esencia que el cristianismo solo que las prácticas rituales son su inverso es una religión invertida porque si ustedes recuerdan el sol es la representación más sacada de Dios y de su poder los cristianos adhieren a Jesucristo a través de una simbología solar y lo representan como un corazón solar y realizan ritos sacrificiales solo que son de carácter espiritual y esto lo insisten mucho los franciscanos mientras que los mexicas y los indios en general están confundidos perdidos por la obra del demonio el demonio siempre aparece en esas historias siempre página tras página sobre la naturaleza verdadera del sacrificio por la obra del demonio y por ello hacían un sacrificio de carne y sangre los mexicas estaban bien saliendo de su isla porque Dios se los manda en una voz secreta y luego ya van caminando y un día se les aparece el demonio y les dice los engaña y les dice crónica mexicana un indio que está incorporando su historia al cristianismo y les dice cómo hacer los rituales y en esos rituales de la hostia del sacramento etcétera se los invierte y hace el sacrificio de corazón los indios no creían en eso sino hasta que Huicillopo apareció en ese camino hacia Tenochtitlán la antropología y la historia moderna al considerar esos textos como fuentes verdaderas de la mentalidad creencias de historia prehispánica hacen pasar las creencias cristianas el imaginario occidental y la perspectiva de los conquistadores y colonizadores europeos como si fueran creencias prehispánicas bien y entonces ahora qué hacemos si yo digo que eso es cristianismo la leyenda de los sol es cristianismo es versiones cristianas cómo leemos la piedra del sol ahora en qué nos queda todo nuestro saber sobre el mundo prehispánico qué hacemos siempre me reclaman que cuando yo digo esto entonces me preguntan ¿y cuál es la historia verdadera? bien si ustedes se fijan es muy difícil decir construir una historia diferente o alternativa dado el peso que tiene la historia nacional cultural y el esfuerzo que hay que hacer de alguna manera estamos haciendo de ir desconstruyendo estos textos coloniales para entender qué están diciendo y saber qué podemos usar de eso o no no se trata de desechar y todo mandarlo a la basura son textos hispánicos y no sirven no pero tratar de ver cómo es que se construyen y qué es lo que se está exponiendo ahí y eso nos trae como conflicto a la hora de decir se crea una especie de vacío bueno para el que cree que estoy diciendo algo sensato se crea una especie de vacío y entonces ¿qué es lo que eran? si no era si su religión no era solar qué pasa con el sacrificio humano y los corazones que ponen en las códices no sé si recuerdan el código florentino si alguien lo ha visto hay una imagen en donde están agarrando al cuate de cuatro umblados y sale el corazón y lo ofrendan al sol no la traje de mí es que esta es de otra ponencia si no era eso entonces ¿qué era? bien el tema del sacrificio humano y el corazón es todo un tema desde luego porque es clave es clave para la interpretación del pasado prehispánico requiere otro tema y evidentemente también podemos hablar de ello luego bien pero entonces aquí va el asunto en esta pelea se ha tratado la problemática que surge de la relación entre el saber constituido como verdad y la mirada si nuestra mirada ha estado orientada por las concepciones cristianos occidentales sobre el pasado prehispánico no sería plausible emprender la tarea de construir un nuevo campo de observación que permita que nuestra mirada sobre el pasado descubra aquello que está hoy no hemos podido ver bien por ejemplo voy a poner un ejemplo para que en esta imagen lo que tenemos es el monolito o piedra del sol ya reconstruido según las pinturas el color que tenía etcétera bien una autora que está dedicada a eso que ha hecho esto al ir reconstruyendo la iconografía y los símbolos que están ahí de repente se pregunta pero resulta que este tonatún yo no lo he visto en otro lado este sol esta representación del sol no aparece en ningún otro lado no es muy común que esto aparezca como sol y para esa época se hizo un desenterramiento otro nuevo de un del Tlaticutli y entonces dice la autora pero si esta imagen que decimos que es tonatún se parece a esta otra ustedes se fijan la cara del monolito es muy similar a la de la piedra del sol pero esta este monolito se asocia no al sol este personaje no se asocia al sol sino a la tierra entonces yo digo bueno todavía está a un nivel de una hipótesis especulativa pero si entonces la piedra del sol no esta piedra no tiene en el centro del sol si tiene la tierra ya me cambia me cambia el universo ya ve otra cosa no se si me entienden si fuese posible que pensáramos que en el centro está la tierra los signos calendáricos ya no están rodeando o poniendo al sol como centro quien se necesita una religión solar el cristianismo es una religión solar que se contrapone a las otras religiones los musulmanes recuerden que hay en la bandera de los musulmanes hay una luna ¿no? y la luna está asociada a las mujeres a las vírgenes y no al sol el cristianismo es una sociedad patriarcal en donde los hombres son los más importantes ¿qué consecuencias puede tener esto en la interpretación? bien solamente es una hipótesis desde luego la autora me hizo botar mi cabeza cuando puso eso en discusión ¿no? y yo digo sí porque mi mirada entonces cambia cambia de lo que estoy viendo ya no veo una piedra del sol veo una piedra de la tierra y entonces ¿qué hay ahí? ¿cómo relacionan la tierra con estos símbolos astronómicos y calendáricos? bien sé que dicha posibilidad implica un enorme trabajo de construcción de la historia oficial dominante que se despliega desde los libros de texto hasta las instituciones académicas pasando por los interés turísticos y gubernamentales desde luego ustedes vean parte del turismo es vengan a ver los lugares donde están sacrificados los humanos y los corazones es de propaganda acabo de comprar una revista de National Geographic sobre los druidas no sé si vean esta revista los druidas son los pobladores anteriores a Roma y a los germanos etcétera de Europa pero domina la cultura celta y entonces el título es el sanguinario mundo de los celtas ¿no? en Europa y bueno entra uno a la revista y no hay nada de eso ese es otro tema interesante el de los celtas y los druidas pero es para vender ¿no? si uno piensa en la película de Nelson Apocalipto ¿se la han visto? pues ¿qué es lo interesante? los corazones sacrificados arriba de la pirámide y luego hay los montones y montones de personas sacrificadas ¿no? es es como es de venta es propagandístico entonces es una imagen que vende bien y a la vez que emprendamos la reconstrucción que conlleva rehacer nuestras habilidades de reflexión pero sobre todo de imaginación volvamos yo creo que es posible lanzarnos esa aventura de la imaginación histórica además de que es necesario desde la perspectiva de pensar un futuro alternativo repensando nuestro pasado existen posibles múltiples indicios y fragmentos que hoy que hoy no podemos reconocer como tales pero que pueden ayudarnos a pensar ese posible nuevo lugar desde donde miremos el pasado tendríamos por ejemplo que cambiar el paradigma del sistema calendárico prehispánico como nos lo propone el arqueólogo Guillermo Aúja quien cuando descubrió accidentalmente un calendario lunar con figuras femeninas en la ciudad de Tampoc de San Luis Potosí no sé si han visto información sobre este lugar bien es súper interesante aquí nos lo dices no sé si es de muy larga pero eso le hicieron una entrevista curiosamente después ya lo corrieron del lugar considerando como tal dice Aúja no se dispara la realidad que pudiera haberse tenido en Tampoc o en la misma Huasteca para los grupos sedentarios el calendario más importante es el de la luna perdón no hice bien la lectura el calendario poner el calendario lunar como centro dice no se dispara de la realidad para los grupos sedentarios el calendario más importante es el de la luna y no del sol porque el ciclo lunar permite saber cuándo sembrar y cosechar si se vendrá el agua o el frío o el calor si hablamos de ciudades agrícolas como esta ellas dependen de la luna el hecho de que la lápida esté enclavada en el área de manantiales refuerza el concepto de la luna como generadora de líquidos vitales esto esta es lo que le llaman la escultura de la sacerdotisa lo cual quien no creo más bien dice Aúja esta es una representación de Venus es la culminación de un calendario lunar que está vinculado a los manantiales del lugar y toda la ciudad dice está llena de estos signos astronómicos de Venus de la luna y del agua es del periodo clásico entonces y lo que nos va a decir Aúja es que habría que pensar justamente bueno nos lo dice acá que es probablemente el más difundido en Mesoamérica y no el solar es decir no es que no tuvieran calendario solar tienen calendario solar desde luego pero si el calendario lunar es el más importante las cosas cambian ahora es bien todas las culturas agrícolas de civilización agrícola no europeas tienen el calendario lunar como el centro China tiene su calendario lunar los hindúes lo tienen aunque no tiene tanta importancia son más indoeuropeos en África lo tienen y aún los grupos indígenas tienen el calendario lunar como importante bien es interesante que vean estas son imágenes muy bonitas porque realmente es una representación diferente esta es una vista desde abajo la imagen del medio es una imagen hermafrodita abajo tiene atributos de hombre y la parte de arriba tiene atributos de mujer lo cual me parece como súper interesante el asunto porque no solamente este calendario lunar venusino está asociado a la mujer sino a los atributos que tienen que ver con la reproducción lo cual pues resulta interesante vinculados al agua como si pensamos que el calendario lunar es el calendario más importante y por tanto que las mujeres tienen un lugar central asociado al calendario lunar creo que eso lo saben todos la luna y las mujeres parece llevarse bien o generalmente están asociados entonces entonces el lugar de las mujeres es diferente si pienso en un calendario solar como el tipo cristiano en la acústida están los hombres los linajes son patriarcales y las mujeres tienen lugares secundarios si pienso en un lugar donde el calendario lunar es más importante aun cuando los sistemas sean patriarcales el linaje femenino tiene un lugar muy importante y quien sabe si en este lugar además no eran gobernantes y por consiguiente cuando las mujeres tienen un lugar importante en la cultura del lugar o de lo que sea aparecen las figuras fálicas como importantes si las figuras no aparecen bueno casi no aparecen en las culturas patriarcales sino en donde hay matriarcado o linajes matriarcales este está cortado a la mitad quedó a la mitad nada más son todas del clásico y por eso no están destruidas quedaron enterradas no llegaron los frailes y las destruyeron si llegan las destruyen recuerden lo que le pasó a las de Tajín las figuritas sonrientes bueno no son cabecitas son figuras y casi todas ellas son cuando se encuentran en la otra parte de representaciones sexuales entonces fueron decapitadas destruidas etcétera estas estaban enterradas ok bien bien es decir desprezar el calendario solar como centro del sistema y retomar el calendario lunar como el eje articulador de los calendarios como dice Aúja podríamos resolver inconsistencias del sistema calendárico del sol a lunes venus etcétera es decir para los que estudian calendarios prehispánicos embonar los calendarios es un problema porque ponen el calendario solar como centro ¿por qué hacen esto? porque de lo que se trataba era encontrar la equivalencia de los calendarios prehispánicos con el calendario cristiano gregoriano el lunar pues es muy complicado hacerlo se tenía que poner en el centro el calendario solar para hacer equivalencia ahorita más adelantito una investigadora está trabajando esto entonces si ponemos el calendario lunar en el centro esas concordancias son más fáciles de encontrar por ejemplo imagínense el asunto del siglo que no es un siglo indígena es de 52 años entonces uno se pregunta pues a qué corresponden 52 años es una suma accidental de cómo ordenan el tiempo los 52 años se están marcando el paso de Venus la entrada de Venus a las pleyades cuando esto va a ocurrir en las pleyades y va a pasar Venus en el horizonte se cumple 52 años es decir ese ciclo el ciclo calendárico donde se dice que hay rituales inicio de año inicio de vida etcétera no es solar sino es lunar o por lo menos de la noche está asociado a Venus nos cambia nuestra interpretación de nuevo considerar seriamente la civilización agrícola prehispánica de lo cual hay múltiples evidencias de por lo menos seis mil años de antigüedad porque no son integradas a la versión no son integradas a la versión oficial pues sigue insistiendo que los prehispánicos padecían hambre eran incapaces de alimentar a su población por eso algunos han llegado a afirmar que como los mismos españoles que los prehispánicos practicaban el canibalismo siempre tienen miedo eso lo dije antes siempre son frágiles siempre están en el punto de morirse de hambre y por eso entonces hay que sacrificar y como están muriéndose de hambre ah pues entonces hasta nos los comemos bien no hay pruebas de canibalismo es decir los estudios de restos óseos que son ya muy avanzados no nos muestran restos de alimentación de canibalismo sabemos que se alimentan de muchas cosas incluido maíz pero no de carne humana muchas de las evidencias arqueológicas apuntan a un diverso sistema agrícola hortícola en la conversión de las selvas en huertas siembras en bosques y recientemente descubierta en zonas desérticas del norte consideradas antes como bárbaras y de cazados recolectores además desde luego de las sofisticadas chinampas en lagos y selvas etcétera bien un sistema eficaz que sostiene una población de 20 millones de personas que algunos demógrafos dicen que eran hasta 50 millones 20 millones lo tuvo México hasta después de la revolución mexicana es decir cuando llegaron los españoles quedó un millón de personas se tardaron 500 años en recuperar la población 20 millones sostener 20 millones no es cualquier cosa México no lo pudo hacer hasta el siglo XX entonces pues hay que pensar que es un sistema mucho más complejo que las simples chinampas del Xochimilco bueno que además son muy sofisticadas bien tres de ser así esto es que la agricultura como en otras grandes civilizaciones tuviera como referencia al calendario lunar y no al solar como en China por ejemplo entonces tendríamos que abandonar el panteón de dioses y la ritualidad agrícola solar cristiana elaborada por Sagún como si fueran prehispánicas pues como dice Castillo un estudioso de calendarios si un campesino decidiera seguir las prescripciones de Sagún para la siembra se moriría de hambre porque no puede aplicarse además como dice Ana Díaz Álvarez Sagún transformó el calendario lunar no ahorita lo explico eso inicialmente reconstruido por Motolinía como calendario astronómico en un calendario adivinatorio pues acusó a Motolinía de que se le había colado las ideas idolátricas Sagún es como sabemos la referencia principal para hablar de costumbres civiles como el matrimonio o políticas pero también de dioses rituales se le considera el primer antropólogo mexicano dejar a un lado Sagún para mirar de otra forma la sociedad prehispánica es también desplazar la historia oficial y con ello podríamos considerar el papel de la mujer que en Sagún es reprimida y dominada por reglas cuasi cristianas pero mirar y al mirar el pasado prehispánico desde una cultura de la luna como nos dice nuestro multisitado arqueólogo de Tamtau nos permitirá discutir seriamente el papel de la mujer y los linajes matriminales que nos aparecen por todos lados pero que los cronistas y arqueólogos modernos sesgan para ver solo diosas o mujeres transmisores de linaje según el modelo de la crónica de España de Alfonso X en el siglo XIII pero también nos podría pensar el tema de la sexualidad pues numerosos restos sobrevivientes a la destrucción evangelizadora nos indican que las prácticas sexuales tienen muy poco que ver con el texto de Sahagún que más bien son prédicas franciscanas para convencer a los sobrevivientes prehispánicos sobre las virtudes cristianas tal vez tal vez también cambie nuestra idea sobre urbanística prehispánica como lo siguiera Uja pues si pensamos que el punto de referencia de observación astronómica es la luna entonces podemos comprender mejor los datos que arroja la arqueología como en el caso de Teotihuacán en tanto que el mito colonial dice que esa ciudad era considerada la ciudad de los dioses y que en ella se creó el cuarto o el quinto sol según el autor los datos que apuntan a la importancia de la luna en la organización y distribución de los edificios son reducidos o marginados como por ejemplo el hecho de que el eje de la ciudad se desprenda de la pirámide de la luna y no del sol que en recientes descubrimientos hayan encontrado los marcadores astronómicos anterior a la construcción de las pirámides en la plaza de la pirámide de la luna que la única tumba del dignatario de la ciudad se haya localizado en la pirámide asociado a los símbolos lunares como los jaguares o que la geometría de la ciudad esté creada a partir de funciones matemáticas que corresponden a las pleyades ¿no sería que la ciudad de Tihuacán sería una ciudad de la luna más que una ciudad del sol? Al desplazar nuestra mirada del sol hacia la luna es posible que respondamos a las preguntas de por qué los mejichas siendo unos fieros guerreros adoradores del sol como diría Caso y António de Onigama y por ello comedores de correlaciones humanos no tenían un ejército imperial que atacara a los españoles ¿dónde están las fortalezas y los destacamentos militares que conquistaron Mesoamérica? ¿es realmente una cultura de guerreros o una cultura de agricultores más bien adoradores válgame la expresión de la luna porque si había tanta guerra y descontento contra los mejichas no había ciudades amuralladas y sistemas defensivos y por el contrario lo que la arqueología tiene es una gama muy amplia de ciudades abiertas en la que los edificios y templos están en medio de las labores agrícolas como en Tiatihuacán de Tenecitlán tal vez si dejamos de pensar en estos mexicas entregaron un imperio inexistente que solo servía dejamos de pensar en estos mexicas que entregaron un imperio inexistente que solo servía como parte de la retórica española de la conquista bien investigaciones de la luna Diana Álvarez está trabajando con los ñañú y habla de cómo está de la presencia de calendario lunar del funcionamiento actual que en ellos está este calendario para sembrar cosechar etcétera ella hace la reconstrucción del ciclo digo no me detengo mucho lo hace en ñañú y nos propone justamente esta idea de que de que hay que relaborar por completo esta idea del concepto del tiempo y de la y del calendario sanal como centro bien aquí hay investigaciones locales hay muchísimas investigaciones modernas acerca de cómo los agricultores utilizan la luna para sembrar para cosechar para desherbar etcétera etcétera como el medidor que los va guiando este es el el autora que nos está proponiendo este cambio y dice es un cambio epistemológico no solamente es un cambio de lo que sabemos sino de cómo conocemos y de cómo conocían y sabían del tiempo esos prehispánicos bien justamente esta idea de cambiar el calendario lunar reinsertaría digo yo todas las evidencias de la sexualidad la representación de la sexualidad en el mundo prehispánico que es múltiple diversa no tiene nada de restrictiva o por lo menos no aparecen así en las figurillas etcétera y bien y alejarnos justamente de esta mitología que se construyó para hablar de los mexicas como un pueblo solar de guerreros de machos guerreros que sacrifican y comen corazones humanos etcétera bueno estas son las reflexiones que les traía el día de hoy espero que les haya gustado está un poco larga pero pues si hay tiempo de preguntas por aquí estoy dispuesto a que sigamos el diálogo